Tu mamá no lo pudo hacer en vida, pero las cenizas de tu madre pueden ser esparcidas como fue su último deseo. Así es, bueno normalmente cuando a cualquiera nos dicen que sueño quieres cumplir, podemos pensar en muchas cosas materiales, pero realmente las cosas espirituales y del corazón son las mejores. Voy, voy con Lisa, Lisa adelante mi amor, porque allá atrás hay mucho nerviosismo. Muchas gracias Adal, efectivamente estamos en el lugar de las emociones. Y yo quiero preguntarle a Indira, ¿qué se sintió ser la primera pareja por sorteo a pisar esa bellísima pista de baile? Bueno, una gran emoción y también un honor de abrir este programa porque es un gran programa y creo que todo México ahorita lo está viendo. Así es, y René, ¿qué dijo el jurado? ¿Qué te pareció el veredicto? Orgulloso de Indira, felicidades, severos como tienen que ser, como nuestro profesor, severos, así se aprende. Nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión, te felicito porque lo hiciste con el alma y yo lo hice con el corazón, enhorabuena. Yo también los felicito, mi querido Renécito. Estamos contigo y estamos en vivo por el canal de las estrellas. Venga, el aplauso fuerte, ya inició. Ya nada lo detiene, bailando por un sueño. Y bueno, hay un gran esfuerzo, hay un gran esfuerzo. Si usted acaba de llegar ahorita en dominguito a su casa, cada pareja entregó su corazón. ¿Quiere ver cómo lo hizo? Con horas de ensayo. ¡Corre! Hoy empieza de verdad lo bueno. A ver qué tal nos va, vamos a enseñar mucho. Yo estoy en desventaja de muchos porque todos le meten al baile mucho y yo estoy muy gordito y con las rodillas chuecas. Lo que fue el primer día, sí, como que no sentía mucha química. Soy una persona totalmente arrítmica, soy una persona profundamente disco-fifro-flo-trafic. De hecho es más fácil esta cargada. Y volarías. Lo que es la juventud, por favor. Lo que es saber respirar. Además de ver un buen baile, una buena técnica y una buena proyección, se van a reír por ahí un poquito. Si yo logro hacer esto contigo, la gente va a decir, ¡ay, güey! Sí. Y vamos a tener una oportunidad de que digan, ¡ay, el buen abismo! Me urge ya que sea la acción el domingo y que nosotros podamos enfrentar nuestros errores o nuestros aciertos, pero firmes y dignos. Toda la investigación, toda la investigación de música está corriendo a cargo de un hombre que yo admiro mucho. Un pilar de la radio y la televisión en México. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso a mi gran amigo, gran maestro, el Gallo Calderón. ¡Buenito! Igual de guapetón que siempre. Señores, a bailar se ha dicho. Los voy a dejar aquí a mi señal. A mi señal ustedes tendrán 10 segundos y luego tú me brindarás una señal para yo decir música, maestro. Me voy para acá y en este momento se quedan solos para que se concentren. Todo el esfuerzo se resume en este instante. Tienes 10 segundos, todavía tienes más segundos si quieres. ¿No? Está bien. Así lo quiso Carlos. Sin tiempo. Maestro Pepe Zavala. ¡Música! 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 So let's dance, let's dance tonight. Last dance, last dance for long. Yes, it's my last dance romance tonight. Oh, I need you to scold me cause when I've been on social romance. So let's dance, let's dance tonight. Oh, I need you to scold me cause when I'm on social romance. Oh, come one, baby. Oh, come one, baby. Dance, dance, dance. Come on, baby. Dance, dance, dance. Come on, baby. Let's dance tonight. Yeah. El aplauso lo reciben con mucho cariño Carlos, ven para acá